Chécale, chécate esta, chécate esta Pum Chécale como me van a llegar a Ay cabrón, si le di pa Si le di pa, soy muy bueno Soy muy bueno pa Soy muy bien, ya saben que hay gente acá Ya saben que hay gente acá, me van a dar pitillo Me van a dar pitillo En ese momento, se siguió el verdadero ¡Horale culo! ¡Horale culo! No, güey, vale la madre, no lo mate ¡Horale culo! ¡Horale culo! ¡No! ¡Eso es pendejo! ¡Horale culo! Espérame, 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 mamá ¡Horale culo! No, hombre, apúntele bien, apa Apúntele bien, ¿qué es eso, güey? ¡Horale culo! ¡Horale culo! ¡Vámonos! ¡A conocer ese pin! ¡Mamá, escucho borroso! ¿Me pongo un placa? ¿Me pongo un placa? ¡No mames! ¿Cómo que me metes? ¿Cómo que maté un squad, güey? ¿Cómo que maté un squad si yo no soy así, güey? ¡Vamos! ¡Va a ese secuencia de guapo! 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 Guillermo Vidales envió 500 estrellas Te la rifaste, jajajaja, jaya No soy yo, no soy yo No soy yo, güey No son mis manos, apá No son mis manos No son mis manos Me están jugando la cuenta Me están jugando la cuenta, apá Me voy a salir de la partida, güey Logré hacer lo que... Lo que... Lo que quería hacer en la vida, güey Y ya Vámonos al chorizo ¿Qué es eso?